El presidente de la República Popular China El presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma El presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma El presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma El presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma El presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma El presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma El presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma El presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma El presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma Hoy 17 de febrero nos encontramos en el Salón Venezuela del Círculo Militar de Caracas, representantes gubernamentales y representantes del sector empresarial público y privado de China y Venezuela, para darle nacimiento al Foro Empresarial China-Venezuela. Más de 103 delegados de las empresas chinas en las áreas de industria ligera, petróleo y energía, industria pesada, infraestructura, industria automotor, infraestructura agrícola, han podido compartir experiencias y oportunidades para fortalecer y abrir nuevos caminos en las relaciones comerciales, en la promoción de inversiones y en las alianzas estratégicas entre ambas naciones. Podemos decir que mucho se ha hecho hasta la fecha. La balanza comercial entre China y Venezuela ha crecido considerablemente en estos 10 años de hermandad y cooperación entre ambos pueblos y gobiernos. En 1998 el intercambio comercial apenas llegaba a 200 millones de dólares norteamericanos y con el reimpulso dado por el gobierno bolivariano y el gobierno de la República Popular China en estos 10 años, hemos logrado ubicarnos para el 2008 en la cifra récord de 10 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 5 mil por ciento. Asimismo el crecimiento de la inversión y las alianzas estratégicas materializadas en la creación de las empresas mixtas para la producción de teléfonos celulares, computadoras, entre otros. En la fabricación y lanzamiento del satélite Simón Bolívar que hoy nos llena de orgullo patrio y que lo hemos logrado gracias a la cooperación de la República Popular China. En esta tarde de trabajo los ministros venezolanos pudimos darle de conocer a las empresas chinas y venezolanas un panorama general sobre la posibilidad de inversiones, oportunidades y alianzas estratégicas, tanto chinas en Venezuela como venezolanas en China. Así como un breve recuento de lo que ha sido la relación económica comercial durante estos 10 años de revolución bolivariana. Hemos escuchado las palabras de bienvenida de la presidenta de nuestro Banco de Comercio Exterior y del ministro de Industrias Ligeras y Comercio, William Contreras, quienes explicaron el marco legal y de políticas públicas para las inversiones en nuestro país y para las exportaciones. Hemos acordado avanzar en la creación de nuevas relaciones de propiedad, producción y distribución que contribuyan a la conformación de oportunidades de negocios, de inversión, de exportación y de importación. Hoy Venezuela, afirmaron los representantes de nuestro gobierno, hay una plena garantía jurídica para las inversiones, porque tenemos un marco que así lo permite, con la ley para la promoción y protección de inversiones. Y estamos próximos a acordar con China un acuerdo en materia de promoción y protección de inversiones para ambas naciones. Venezuela se constituye hoy para China en un socio seguro y estratégico, que brinda oportunidades más allá de nuestro territorio, que se extiende en el marco del ALBA y en el marco de los acuerdos de complementación económica con diversos países hermanos de nuestra América Latina. El ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo expuso ante los empresarios chinos todo el conjunto de proyectos estratégicos que en materia de energía está desarrollando Venezuela, en el territorio venezolano, y también en alianza con China. Nuestro plan de siembra petrolera, nuestras metas para el incremento de la producción y capacidad de refinación de petróleo y gas, el plan de inversiones, las alianzas estratégicas establecidas con empresas internacionales para la certificación de reservas en la Faja del Orinoco. Así como los avances en la industria de refinerías, fábrica de taladros y otros implementos fundamentales para el desarrollo de la industria petrolera entre China y Venezuela. China y Venezuela tienen un engranaje geoestratégico perfecto, abriendo su fortaleza petrolera para las empresas chinas y produciendo con ellos hasta un millón de barriles. Tenemos importantes proyectos en conjunto y estamos seguros que avanzaremos más. En mi condición de ministro de Agricultura pude exponer las grandes líneas sobre el desarrollo agrícola en Venezuela, asumido como una política estratégica para el desarrollo agroindustrial y agrícola de nuestro país y en conjunto del desarrollo integral que ha propuesto nuestra revolución para nuestro pueblo. Nuestro comandante presidente, Hugo Chávez, siempre ha planteado una ecuación caracterizada por todo el aporte que se pueda dar en energía china y todo el aporte y cooperación que pueda dar China a Venezuela para el desarrollo agrícola y agroindustrial. Hemos ido trabajando en estos aspectos, en el área de infraestructura agrícola y intercambio científico-tecnológico. Queremos continuar con un ambicioso plan de desarrollo agrario basado en al menos tres componentes. El desarrollo de la infraestructura para la recuperación de fronteras agrícolas y la creación de nuevas fronteras agrícolas que implican grandes inversiones en materia de infraestructura de riego, de saneamiento, de drenaje. Ya hay varios proyectos en desarrollo con China y otros próximos a firmarse. En el área agroindustrial, fundamental para romper el monopolio capitalista agroindustrial y democratizar el procesamiento, la distribución y el consumo de los alimentos en nuestro país, también tenemos acuerdos en desarrollo para la construcción de plantas agroindustriales. Hemos inaugurado cuatro de ellas en los últimos dos años y mañana vamos a firmar una carta de intención para la constitución en Venezuela de una fábrica de plantas agroindustriales para seguir ampliando nuestro desarrollo agroindustrial. Otra área importante donde hemos venido trabajando con las empresas chinas y con las instituciones académicas del gobierno popular chino es el desarrollo científico tecnológico en materia agrícola y agroindustrial. Este año esperamos sea la consolidación de estos importantes proyectos para nuestro país. Nuestra revolución agraria ya nos permite exhibir algunos logros y en rubros como café, cacao y derivados del cacao tenemos ya una capacidad exportable que le hemos ofrecido a nuestra hermana República Popular China en el día de hoy. Muy importante fue escuchar en este escenario a Miguel Pérez Abad, representante del sector empresarial privado venezolano, quien también expuso las potencialidades de nuestra pequeña y mediana industria para hacer intercambios con China y sumarse a todo este esfuerzo de inversión, de desarrollo y de cooperación entre ambas naciones. Por la parte china pudimos escuchar al compañero Wang Hefei, presidente del Consejo de Estado para la Promoción del Comercio Internacional, quien nos habló de cómo las relaciones comerciales se han acelerado y a la fecha nuestras empresas chinas se han establecido en Venezuela obteniendo buenos resultados y beneficio mutuo para llegar a las metas de profundizar la confianza y el desarrollo entre las partes. Se tomó la iniciativa de conformar este comité que nace hoy, con esta reunión donde se discuten temas como promover las relaciones comerciales y garantizar la seguridad energética y agroalimentaria. El comité que estamos creando es la organización de inversiones más importante de China y tiene en Venezuela el objetivo de profundizar el trabajo de cooperación y fortalecer más estas relaciones. Posteriormente habló el compañero Ren Hongbin, presidente de la Junta Directiva de Sinomax, quien explicó que este grupo empresarial es una mega empresa pública que se ha convertido en el consorcio internacional más importante en la industria mecánica de China y que está en disposición de invertir y trabajar en todas las áreas de desarrollo tecnológico, maquinarias y equipos que requiera Venezuela. La empresa Canse, filial de Sinomax, ha suministrado maquinaria agrícola a Venezuela, plantas agroindustriales y se ha encargado de importantes proyectos como el acueducto bolivariano y el sistema de riego río Huarico, en Calabozo, Estado Huarico. Ahora avanzamos en el 2009 con el proyecto de Sábila, que ya está listo para su firma y para el inicio de su ejecución este mismo año. Y como señalaba anteriormente, el estudio de factibilidad para la instalación de una fábrica en Venezuela con transferencia tecnológica de maquinarias y equipos para el procesamiento agroindustrial. Por último, el compañero Li Xing Wang, presidente de la Corporación China de Petróleo, CNPC, habló de cómo esta empresa integral, aguas arriba y aguas abajo, ha aumentado sustancialmente su poderío integral, constituyéndose en la empresa número 25 de las 500 más grandes del mundo y la número 5 más grande de las empresas petroleras. Esta empresa comenzó a desarrollar una política hacia afuera, estableciendo 75 proyectos diferentes en 29 países y regiones del mundo, entre las cuales está Asia, Sudamérica y Venezuela como un país estratégico para su expansión y desarrollo en nuestro continente. La empresa afirma estar lista para firmar el proyecto Junín 4, ya que con los proyectos desarrollados se han beneficiado a muchas personas y al crecimiento de la empresa. La empresa CNPC seguirá trabajando en proyectos de construcción, de centros de operación, almacenamiento, transporte y comunicación que eleven la técnica y el nivel de administración en Venezuela. Igualmente, se habló y se dejó abierto para seguir profundizando en el área de infraestructura, de transporte y todo lo que seamos capaces de imaginar para profundizar esta alianza estratégica de desarrollo. Hoy damos un nuevo paso fundamental, la constitución del foro empresarial. Hoy nace con la firma del memorándum de entendimiento para la creación del comité empresarial, una nueva alianza fuerte y vigorosa que tiene por objeto realizar conjuntamente con los organismos nacionales competentes las gestiones necesarias para promover las relaciones económicas, comerciales, de servicio, turismo e inversiones entre empresarios públicos y privados de ambas naciones. El Comité Empresarial Venezuela-China se organizará en dos secciones. La sección venezolana con sede en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en Caracas y la sección china con sede en el Gran Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional en Beijing. En fin, seguimos pues con la conformación de este importante comité afianzando la hermandad entre nuestros pueblos y ratificando la alianza estratégica entre nuestros gobiernos. Muchas gracias, Presidente y Vicepresidente. Escuchamos las palabras del Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de Venezuela, Elías Jawa.